Saludos a toda la comunidad ignaciana, mi nombre es Nicolás Múnera y bienvenido a un nuevo CSI Weekly, traigo para ustedes por el club de CSI News. Bueno, pues para comenzar rapidito, la semana pasada se anunciaron los candidatos al premio de Presidential Scholar y el colegio cuenta con ocho candidatos, somos el colegio y la escuela con más candidatos en Puerto Rico. Estos son Reynaldo Aponte, Franco Arraiza, Germán Bauer, Alejandro Cacho, José Cestero, Jaime Dávila, Ian García y Mario Sánchez. Felicitaciones a estos ocho candidatos, a mis compañeros de la clase 2022 por este gran logro, por su esfuerzo y por su adjudicación y verdad, esperemos que uno de ustedes se lleve el premio, así que muchas felicidades. También la semana pasada, el jueves 20 de enero, se llevó a cabo la ceremonia del alfiler con la clase de séptimo, la clase 20-27, donde recibieron su alfiler, su escudo de San Ignacio. Este alfiler representa y simboliza el comienzo en un nuevo camino ignaciano, el comienzo de estos seis años. Así que espero que a todos los estudiantes de séptimo lleven ese alfiler con mucho orgullo por los próximos años en el colegio. Para la próxima semana, el miércoles 26 de enero, la clase octavo tiene misa y el viernes 28, la clase décimo tiene misa. También esta semana será la semana de la Feria Científica, donde culminará el viernes 28 con la premiación que podrán ver virtual, que se llevará a cabo en el auditorio. Así que mucha suerte para todos los que estén participando en esta Feria Científica. También me anunciaron que tal vez en el weekly pasado dije que el torneo iba a ser este fin de semana, el 27, 28 y 29, pero parece que no se va a poder hacer en esos días. Así que el departamento atlético está verificando las opciones, verificando qué se puede hacer para que se pueda tener un torneo de baloncesto con fanaticada. Así que bueno, eso sería todo por este weekly rapidito. Gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!